Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana la Junta Directiva del Banco Corporativo disolvió la institución después de que Estados Unidos le aplicara sanciones económicas. La noticia fue celebrada por las autoridades del INSS, porque financiar los edificios de Tirso Celedón ya no es la peor inversión de su historia. Esperamos en cualquier momento el anuncio de que la familia Ortega Murillo disolverá a Laureano por la misma razón. Ok, eso no pasó. Lo que sí pasó fue que Amazon le devolvió a Laureano Ortega 100.000 copias del disco Laureano Canta Boleros de Siempre, porque ya no los puede vender. De hecho, nunca vendieron ni uno. Se teme que con las sanciones a Laureano Ortega se descarrilen los proyectos del Canal Interoceánico, el satélite Nikasat-1 y la aerolínea Blue Panorama. Ah, no. Esos proyectos se descarrilaron solitos, sin ninguna sanción. Que no se diga que Laureano no es autosuficiente. Monseñor Silvio Báez abandonó el país rodeado de muestras de cariño de decenas de ciudadanos. Excepto por una persona que estaba ganando puntos para conseguir pase a la tarima el próximo 19 de julio. Sí. Una persona que vende gorras bordadas con amenazas de muerte llamó asesino al sacerdote más admirado de Nicaragua. Pero una zapa no hace pantano. Cuando Báez subió al avión, pasó esto. Silvio, amigo, el pueblo está contigo. Gracias, Monseñor. Y cuando hizo escala en Miami, pasó esto. Máez, amigo, el pueblo está contigo. Gracias a Dios que ya se va. Gracias, señor. Gracias, señor, que ya se va. Que se vaya. Aprovechando la salida de Báez, el nuncio Valdemar Somertag desató una ofensiva de cariño para tratar de llenar el vacío que quedó en el corazón de los nicaragüenses. Señor nuncio, quisiéramos consultarlo. ¿La salida de Monseñor Silvio Báez, verdad que usted fue el que le solicitó al Papa su salida del pueblo de Nicaragua? No. ¿Y por qué no hasta ahora y no se había pronunciado usted al respecto? Yo no debo pronunciarme porque el Santo Padre ha hablado directamente con Monseñor Báez. Yo no tengo ningún informe sobre el sobreencuentro de Monseñor Báez con el Santo Padre. Bueno, esas son las cosas que tiene que preguntar Monseñor Báez. Ah, creo que eso no va a funcionar. Tenemos cosas razones, pero tengo que defender porque estoy aquí, por eso. ¿Y usted está de acuerdo con la salida de Monseñor? Pero por lo menos ya no necesita intermediario para hablar con los medios. ¡Basta de memes! La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para todos los empleados públicos que aún trabajan para el régimen de Daniel Ortega. Aparentemente son vulnerables a una epidemia que los puede dejar mudos. ¿Qué prohíben a usted? ¿Cómo presidente de un poder del Estado? ¿Dar declaraciones? Uno creería que el gesto de acariciar el pelo de la periodista es una microagresión machista desplegada con poder masculino para desestimar una pregunta válida. Pero más bien, quizás sea un grito silencioso de ayuda. Como presidente de un poder del Estado, ¿dar declaraciones, don Rubén, o cómo es la... Empleados públicos, renuncien pronto. Si esperan demasiado, se quedarán sin palabras, ni siquiera para justificarse. Después de las vacaciones de Semana Santa, el Ministerio de Educación está listo para mejorar la cara de las escuelas. Esta semana estamos dedicando un esfuerzo especial de Semana de Pascua, de ornamentación, decoración de todos los colegios públicos del país. Ni corto ni perezoso, el CPC del Colegio Alemán tomó la iniciativa. Acuerpados por policías y guardaespaldas, unos niños pegaron banderas rojineiras y propaganda del FSLN en paredes del recinto, en respuesta a compañeros que habrían protestado días atrás contra la represión del régimen. En un inesperado arranque de autocontrol, los activistas rojineiros no pusieron un cartel que decía, mi abuelito 2021. Sí, aparentemente se trata de los nietos de la pareja Ortega Murillo. Cuando otros estudiantes protestaron por el despliegue de propaganda, los policías y guardaespaldas procedieron a tomar nombres y fotos. Parece que sí es cierto. Las escuelas son un microcosmo del país. Según una publicación en El Blog de tu Madre, 22 nietos de la familia Ortega Murillo estudian en esta escuela privada, lo que representa un costo de más de 90 mil dólares anuales. Pero quizás ahora que el MINED está redecorando las escuelas públicas, sus papás se animan a cambiarlos de colegio. Con tanta foto del abuelito alrededor, seguro se sentirán en casa. El Benemérito Cuerpo de Bomberos se capacita para estar al día con las demandas de la Nicaragua de hoy. Y es por eso la preocupación de nuestro presidente por mantener a nuestro personal altamente con una preparación de primera calidad. Por eso, de la misma manera en que ahora los policías secuestran, golpean y matan a gente inocente, los bomberos aprenderán a provocar incendios. En Francia, las autoridades investigan el incendio que el pasado 15 de abril arrasó con la Catedral de Notre Dame. Se presume que el siniestro inició a las 6 y 20 de la tarde. Por eso la seguridad francesa indagó dónde estaba, en ese día y a esa hora, el nuncio Valdemar Somertag. Olvídenlo, el nuncio es inocente, tiene una coartada firme. Ese día y a esa hora, estaba rezando el rosario, con la compañera Rosario. Para finalizar, en Ucrania, el cómico de televisión Volodymyr Zelensky ganó las elecciones presidenciales con un 71% de votos. Vaya. Porque nadie sería peor que el comandante. Retiro lo dicho. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.